Y de nuevo estoy muy feliz porque hace unas horas llegamos a los 100 suscriptores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado en este canal. Y en recompensa les daré 4 sorpresas que las personas de Discord ya saben una. Entonces empecemos con la primera noticia. Pero antes de empezar recuerden que tengo todas mis redes sociales aquí abajo. Y si le dan like y si se suscriben estaría muy feliz. Entonces si están listos comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! Su usuario de Roblox y seguirme o entrar al grupo de Roblox. Si están adentro del grupo de Roblox y están suscritos ya con eso están participando. Y el ganador lo anunciaré la próxima semana con la actualización de Overlook. La tercera nueva noticia o sorpresa es que vamos a tener unas playeras de los 100 suscriptores. Entonces todavía no me las han hecho pero están en proceso. Yo creo que para la próxima semana ya van a estar y se las podremos dar a todos ustedes. Van a costar 5 Roblox entonces no es mucho y si las compran me estaría muy muy feliz porque sería mi primera cosa de Roblox. Entonces estoy muy feliz de sacarlo. Y la cuarta cosa es que ya en unos días voy a tener un nuevo vendidor. Entonces vamos a tener videos de mucha más calidad con mucha más edición. Entonces lo único que les puedo decir es muchísimas gracias por el apoyo durante estos meses. Nunca llegaría, nunca pensaría que llegaría tan lejos en este canal. Muchísimas gracias y el próximo viernes les tengo una noticia. Se supone que el día de hoy tenían un video de Overlook Bay. Pero lo van a tener para este miércoles y es de todo lo que sabemos de la actualización de la nueva actualización de Overlook Bay. Entonces muchas gracias por ver el video. Recuerden que le pueden dar like, se pueden suscribir. Entonces si están listos terminamos con este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.